No la escucho. Nomás hasta aquí. ¿Sí? Nomás camina para atrás. Pues igual, hazlo más para atrás, güey. Un poquito más atrás, Denise. Bueno, no es cierto. Va. Más para atrás. Listo, música, por favor. Espera, toma para atrás. Ya dejamos la película. Va. Tienes cerrado. Ahí. Yo pensaba así como rodearlas. Decía, pero no está a ver mucha gente. No se puede aquí. Nada más ahí a ver a qué cámaras. O hacia allá. Que estén de espalda mucho allá. Tiene el reloj de atalio como de año y año. Cinco minutos más para la vuelta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la vuelta atrás. 525.600 minutos. 525.000 horas de paz. 525.600 minutos. ¿Cómo se mide un año más? En días, en noches, en tardes, en desayunos. 525.000. 525.000. 525.000. 525.000. 525.000. 525.000. 525.000. 525.000. El balance de un buen malón Cinco minutos antes de la vuelta atrás Recuerda el canto a la historia Recuerda el canto a la vida de la amistad Recuérdala, oh, oh, oh Recuérdala, oh, oh, oh Recuérdala, oh, 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 oh Que el amor Que el amor Tiempo se ha Oh, oh, oh Tiempo se ha Oh, oh, oh Tiempo se ha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh